Agua Acero Agua Acero que me está cayendo Quintanita ya me tiene loco Con este frío que me está matando La guardiante que vaya muy poco Abrime la puerta mi negra Yo me estoy mojando Abrime la puerta mi negra Yo me estoy mojando Yo no aguanto yo este aguacero Me estoy congelando Yo no aguanto este aguacero Me estoy congelando Y con el tremendo sabor de Luis Caña y los Coyotes del Risco El aguacero que me está cayendo Quintanita ya me tiene loco Con este frío que me está matando La guardiante que vaya muy poco Agua Acero que me está cayendo Quintanita ya me tiene loco Con este frío que me está matando La guardiante que vaya muy poco Abrime la puerta mi negra Yo me estoy mojando Abrime la puerta mi negra Yo me estoy mojando Yo no aguanto yo este aguacero Me estoy congelando Y en aguanto yo este aguacero Me estoy congelando Con los Coyotes del Risco Con los Coyotes del Risco Con mis socles aceptables Con mis Antonio Cañas Y el simbalentero Con los Coyotes del Risco Aja Hey, hey Y el de la que vuela Y el de la que vuela Y el de la que vuela ¡Gracias!